En Bancarillo estamos cumpliendo 67 años de trayectoria, realmente una trayectoria impecable y transparente. Nos sentimos sumamente orgullosos y satisfechos de haber podido apoyar en el crecimiento y desarrollo de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y del país en general. Este es un hito muy importante, una empresa que ante la adversidad durante más de seis décadas ha logrado crear valor para el país. Hoy, en parte de este marco de celebración, hemos incluido a este evento Experiencia Digital Bancarillo, aquí para mostrarles tanto a nuestros clientes como prospectos, como relacionados e interesados, qué es lo que hemos venido haciendo en términos de transformarnos como empresa, qué hemos venido haciendo para pasar de un banco analógico a un banco totalmente digital. En Bancarillo estamos 100% comprometidos en entregarles una experiencia digital memorable. Y para ello, queremos invitarlos conjuntamente con la Vicepresidenta Ejecutiva de Experiencia de Clientes a que hagamos un recorrido por este evento Experiencia Digital Bancarillo, tu banco donde lo necesitas. Estamos en el lobby de la sede corporativa de Bancarillo en el Centro Financiero Bancarillo en la Torre Galipán. Y aquí es donde le damos la bienvenida a nuestros clientes. Virginia, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cuál es el proceso y el camino que les ayudamos a recorrer a los clientes en este evento tan especial? Vivir la Experiencia Digital Bancarillo comienza abriendo la relación en Bancarillo a través de una cuenta bancaria, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Lo interesante es tener tu combo de bolívares o en divisas, ya sea en dólares o en euros, y tanto para personas naturales como personas jurídicas. Cuando tengas tu cuenta tanto en bolívares como en divisas, comienzas a vivir un mundo de experiencias digital en Bancarillo. Te invitamos a conocerla aquí en la planta baja del edificio del Centro Inversarial Galipán, en Chacao. Dentro de un proceso de transformación, una de las palancas fundamentales es contar con alianzas. Y para ello tenemos una serie de aliados comerciales en todo el negocio adquiriente, el negocio de punto de venta. Tan importante este momento para desarrollar tu comercio o tu emprendimiento. Virginia nos va a comentar un poco sobre los aliados comerciales que están acá y si puedes o no salir de esta feria, de este evento, con un punto de venta. Adelante, Virginia. Cada semana vamos a tener uno de nuestros aliados comerciales aquí en nuestro evento de Viven Experiencia Digital Bancarillo. Esta semana contamos con la presencia de Credit Card Post, ofreciéndonos los mejores puntos de venta del mercado y además con la ventaja de poderlos pagar en tres meses. De verdad te invitamos, tanto persona natural como persona jurídica, a venir y en el mismo día sacas tu código de afilación, abres tu cuenta y te puedes llevar tu punto de venta ya listo para procesar. Estamos entrando aquí en el mundo de los pagos digitales, de los pagos instantáneos, que realmente es el futuro de los pagos en el mundo. Nosotros tenemos toda la gama posible de pagos digitales instantáneos, desde P2P hasta P2C hasta C2P. Virginia nos va a comentar un poco más en detalle sobre las alianzas que tenemos también en este sentido, las funcionalidades para que puedas hacer los pagos en el lugar que quieras, en el momento que quieras, de una manera totalmente digital e instantánea. Hacer pagos móviles en Bancarillo es muy sencillo, utilizando tu aplicativo Mi Conexión Bancarillo Digital. A través de ese aplicativo puedes hacer pagos a personas, puedes hacer pagos a comercios y también nuestros comercios, nuestras personas jurídicas pueden hacer cobros a través de pagos móviles de una manera muy sencilla, solamente solicitando la clave que con un solo clic la obtienen nuestros clientes. Te invitamos de verdad a utilizar los pagos móviles de Bancarillo, que son muy fáciles de usar. Aquí estamos entrando en el mundo de la movilidad, que realmente es una de nuestras principales promesas de valor en la experiencia digital Bancarillo, es decir, para que realmente puedas tener tu banco donde lo necesitas. Y esto lo logramos a través de diferentes apps, tanto para personas naturales como jurídicas que vas a tener en tu dispositivo inteligente. Virginia te va a comentar un poco más sobre las funcionalidades, pero aquí hemos sido pioneros, tanto en el desarrollo de las apps para personas naturales como la primera app realmente para personas jurídicas. Realmente los invitamos a probarlo porque es una experiencia ¡wow! La experiencia digital Bancarillo a través de nuestra app Mi Conexión Bancarillo Digital arranca a través de una experiencia única como la autenticación biométrica. Tú ingresas a la app o a través de tu huella dactilar o a través de un reconocimiento facial. Y una vez que estás adentro puedes utilizar múltiples funciones, todo dentro de una misma app. Puedes hacerte de los pagos digitales, puedes hacer todo tipo de consultas y todo tipo de pago de servicios. Pero una de las funcionalidades más importantes que tenemos hoy en día dentro de este mundo multimoneda es la posibilidad de poder hacer cambios de bolívares a dólares o a euros o de euros o dólares a bolívares en el momento que tú lo requieras. Esta posibilidad está en línea desde lunes a domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y es en línea, totalmente en línea. Y esto hace una nueva experiencia totalmente diferente y totalmente novedosa. Te invito de verdad a utilizar desde ya nuestra app Mi Conexión Bancarillo Digital, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Pero además las personas jurídicas tienen en su nueva app múltiples funciones que son muy interesantes para las empresas. Como por ejemplo, poder hacer un pago a proveedores, un pago de nómina y poderlas aprobar desde donde tú lo necesites. Por eso vive la experiencia digital Bancaribe, tu banco donde lo necesites. Un proceso de transformación digital arranca por entender bien las necesidades del cliente. Por eso te invitamos cuando vengas a vivir la experiencia digital Bancaribe aquí en la Torre Galipán a pasar por el stand que nos vas a contar tu experiencia para poder ser cada día mucho mejores y mejorar la experiencia que te entregamos a ti. No nos dejes de seguir en nuestras redes sociales. Somos arroba Bancaribe. No te conformes con que te cuenten sobre este evento, mucho menos con el recorrido digital que acabamos de hacer. La verdad que la experiencia de vivirlo tú mismo en la sede de Galipán es extraordinaria. Esto es apenas una pequeña muestra de lo que estamos haciendo como organización, de cómo nos estamos transformando. No únicamente de cara externa, de cara al cliente, sino también de cara a nuestros colaboradores y las eficiencias que estamos teniendo en la organización. Y los nuevos productos e innovación que hemos tenido, por ejemplo, con la inteligencia artificial aplicada a nuestro chatbot ARIA, que tuvo reconocimiento en mayo pasado de Fintech América como el mejor premio País Plata en Venezuela. No nos dejes de visitar. Vamos a estar aquí hasta el 10 de diciembre y te atenderemos como te lo mereces.